Hoy tenemos muy buenas noticias para Barranquilla, comentando un poco gracias al éxito que han generado cada uno de los instrumentos que desde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Ministerio de Cultura, a través del Ministerio de Tecnologías y a través de Impulsa, y es que cada vez que hemos gestionado algunos de nuestros proyectos ha sido este departamento y esta región, la verdad, un gran beneficiario, un gran receptor. Es por eso que hoy queremos contar muy buenas noticias. La primera, derivado del éxito de nuestro emprenditón que tuvimos el primer semestre, y esto no es una anécdota menor, ese emprenditón lo lideró Karen Audinet, nuestra alta consejera para las regiones, junto con Impulsa, y tuvimos una sobreventa de tal tamaño que decidimos este año en Barranquilla hacer dos emprenditones, una en el primer semestre y otra en el segundo semestre. Así que queremos de una vez, por favor, para que no nos vuelva a pasar la vez pasada, convocarlos para el 19 de septiembre, día en el cual regresaremos la segunda emprenditona en Barranquilla. Hemos hecho incluso algunos cambios y algunas mejoras al mismo contenido del emprenditón, porque entendemos que el reto que tenemos para un departamento emprendedor, para una ciudad emprendedora es muy importante. Segundo, el 6 y 7 de noviembre llevaremos aquí a cabo el Colombia 4.0 con la alianza Conores Fest. Este es el festival de emprendimiento más grande de Colombia y se está convirtiendo en uno de los cinco festivales de emprendimiento más grandes del continente. Aquí van a pasar cosas maravillosas, desde tecnología, desde conferencistas de clase mundial, desde bootcamp, desde encuentros entre emprendedores, entre inversionistas. Hay tal número de actividades que estoy seguro que la región Caribe se va a movilizar a través de este evento. Hace un mes apenas estábamos haciendo nuestro primer Eros Fest Colombia 4.0 en Yopal, y yo lo cuento con mucha felicidad, fueron 2.700 personas a Yopal. Ustedes imagínense, movilizamos personas de 20 departamentos del país, hubo gente fuera del país, y esto demuestra que hay un apetito muy importante por hablar de emprendimiento e innovación. Y como si esto fuera poco, con una muy buena alianza que tenemos con la Cámara Colombia Americana, con AMCHAM, haremos una rueda de negocio naranja en el 23 de octubre de este año, desde las 7 y media de la mañana. ¿Por qué lo vamos a hacer aquí en el Caribe? Porque indiscutiblemente hemos encontrado una vocación impresionante hacia las industrias creativas, que son el centro de la economía naranja. Hemos hecho ya dos ruedas anteriores con la Cámara Colombia Americana, hicimos una en Pereira, que fue un absoluto éxito, más de 100 citas, expectativas de negocios por más de 5 mil millones de pesos. Hicimos otra, derivado de todo lo que ha sucedido en la Vida del Llano, y como parte de entregar nuestra oferta a esa región, hicimos otra en Villavicencio, que fue un absoluto éxito. Y por eso, ahorita comentábamos que vamos a hacer el gran evento, yo diría, de negocios relacionados con industrias creativas, apoyado por el Ministerio de Cultura, apoyado por el Ministerio de Comercio, por el Ministerio de Tecnologías, en donde básicamente es una metodología en donde encontramos emprendedores, empresarios, el ecosistema se encuentra a hacer una rueda de negocio real. Así que, de verdad que es una alegría saber que este trimestre, del año al año no se ha acabado, para Barranquilla y para el Atlántico, para el Caribe, el año hasta ahora comienza. Además, tenemos muchas iniciativas con la Cámara de Comercio, tenemos un tema de varios clústeres, en donde ya andemos trabajando, en el mes de octubre, abrimos un nuevo clúster, que es en toda la región Caribe, razonado con industrias renovables, junto con el Ministerio de Energía. Así que, yo, de verdad, voy a decirles que estaba muy emocionado venir esta tarde a Barranquilla, porque es una maravilla cuando podemos llevar grandes noticias a una región que está haciendo una transformación social y cultural, y asociado a temas de emprendimiento, creo que podemos generar un ecosistema que seguramente va a tomar toda la región para hablar de desarrollo económico, de empleo y de transformación productiva. Mire, impresionante. Yo tengo que decirlo que nosotros estamos mucho con la Cámara de Comercio. Aquí hay un ecosistema también de universidades que está trabajando muy bien, la Semón Bolívar, la Sergio de Bolea, la Universidad del Norte, que hasta hace unos meses inauguró un centro de innovación, que, debo decirte, deberían sentirse orgullosos porque eso fortalece mucho el ecosistema. Estamos viendo todo el tiempo reinvención, estamos viendo mucho emprendimiento digital. Nos ha llamado mucho la atención como en el programa ALDEA, que es una de las joyas de la corona nuestra, en términos de programas de aceleración, tenemos un número ya muy importante de emprendimientos digitales del Atlántico. También tenemos un programa de emprendimiento corporativo, es la gran empresa también emprendiendo. Y aquí tenemos ejemplos maravillosos como Jamar, que ha generado todo un ecosistema alrededor, hay de hecho un clúster de muebles para generar innovación. Entonces no solo hablamos de innovación y emprendimiento abajo, sino también de la empresa. Promigas está haciendo un trabajo en temas de innovación absolutamente interesante. Entonces también vemos que el tema de emprendimiento y innovación no solo está en el joven, en el universitario, en el estudiante, sino más vemos a la empresa también orientada a trabajar temas de innovación y de entreprendimiento en las compañías. Gracias. 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 Gracias.